Desde finales del 2019, el mundo y especialmente el personal de salud libre una batalla sin tregua contra el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2. La situación del COVID es un problema de salud pública mundial y tanto la ciencia como la medicina han tomado el lugar central para enfrentar a la enfermedad que ha puesto en jaque la vida de miles de millones de personas en solo poco más de 24 meses. Soy el doctor Oscar Soto-Raíces y hoy aquí en Expertos en Salud debatimos sobre vacunación, prevención, tratamientos y posibles avances científicos para vencer definitivamente al COVID-19. Puerto Rico refuerza sistema de vigilancia de COVID-19 en aeropuertos por variante Omicron. Conozca las nuevas restricciones para los viajeros que visiten Puerto Rico durante esta época festiva. Según la nueva orden ejecutiva, se implementará la declaración de viajeros en la que todas las personas que lleguen a la isla deberán completar este formulario que se consigue a través del portal TravelSafe o llenarlo presencialmente en el aeropuerto al llegar. Es importante adjuntar la copia de la tarjeta de vacunación emitida por los CDC y los viajeros que no estén completamente vacunados deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada 72 horas antes de llegar a la isla. Organización Mundial de la Salud pide no crear pánico con llegada de Omicron a América Latina. A la espera de recabar más datos de los estudios científicos que se están llevando a cabo sobre Omicron, la Agencia de la Salud de la ONU insta a la cautela, pero también pide estar preparados ante la posible propagación del virus. Mientras, Moderna y Pfizer afirman que pueden producir una nueva vacuna para esta nueva variante en 100 días, pero es esta la estrategia correcta que propone la Organización Mundial de la Salud que aboga por acabar con la desigualdad en la vacunación mundial y prestarle la misma atención a los países más pobres donde cientos de seres humanos aún no tienen acceso a la vacuna. Mortalidad en pacientes con cáncer diagnosticados con COVID-19 ha disminuido, indica el estudio del Imperial College London. Esto se debe a la mejora de la gestión clínica, según estudio realizado por el doctor Alesio Cortellini y su equipo de departamento de cirugía y cáncer del Imperial College en Londres. Y hablando de restricciones, recuerde que desde el 3 de diciembre es obligatorio preparar su declaración de viajero o TDF. Según el Departamento de Salud, no importa qué tipo de vuelo tenga, sea doméstico o internacional. Y esta pandemia nos ha dejado retos a todos los que la hemos vivido y también nos ha dejado lamentables hechos como es la pérdida de más de 5 millones de vidas. Sin embargo, desde una perspectiva científica, hemos sido testigos de un hecho histórico y es el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 en un tiempo ciertamente récord y por eso es que los invitamos a ver el siguiente video para entender mejor los avances en el tratamiento de COVID-19 logrado desde Puerto Rico por médicos e investigadores locales, el doctor Fernando Cabanillas y el doctor Javier Morales. Tormenta de citoquina por COVID-19 y su posible tratamiento con corticoterapia profiláctica. La tormenta de citoquina es una condición que se deriva del SARS-CoV-2. Se trata de una reacción inmunológica del organismo que deriva en la destrucción de células malignas infectadas por el virus, pero también aquellas que son sanas, produciendo en el paciente efectos inflamatorios mortales. Por tal razón, se llevó a cabo un estudio liderado por el doctor Fernando Cabanillas, hematólogo oncólogo, director médico del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo y el doctor Javier Morales, especialista en enfermedades infecciosas y director del Clinical Research Puerto Rico, con el propósito de reducir este efecto secundario en los pacientes por medio de la corticoterapia profiláctica y mejorar su pronóstico, ya sea largo o corto plazo. Y para profundizar y entender la gravedad de este tema, tenemos el honor de contar con la compañía del doctor Javier Morales, reconocido infectólogo y activo investigador de COVID-19, que ya como pudieron notar en el video anterior, y también de la doctora Carmen Sorrilla, profesora, profesora, ginecóloga, ya ha estado de vuelta en el programa, digo, ha estado anteriormente en el programa, así que bienvenidos a ambos. Gracias. Un placer. Un placer tenerlos ciertamente aquí. Y me gustaría empezar hablando de la tormenta de citoquinas, porque ya vieron en el video anterior lo importante de esto, así que nos gustaría ver este video que tenemos para ustedes y explicarles, ¿verdad?, con nuestros invitados un poquito más sobre cómo se da este proceso, esta tormenta de citoquinas ciertamente. Y acá, para que puedan ver en esta imagen, ¿verdad?, que es ciertamente la imagen como de un pulmón, y ustedes, ¿verdad?, me pueden ayudar un poquito a explicar esto, lo que vieron anteriormente, lo que están viendo acá son citoquinas, son proteínas que... Inflamatorias. Inflamatorias, ¿verdad?, que se producen en ese proceso que vieron anteriormente cuando vieron esas células en el pulmón, que son células del sistema inmune que se están reproduciendo, se están replicando, se están atrayendo hacia esa área donde hay inflamación, que es lo que ven acá, ¿verdad? Y ven cómo entonces, aquí en el pulmón, cuando el virus está en el área, ¿verdad?, y acá viene la representación del COVID, que es lo que está pasando ya cuando esto va a causar una reacción en el sistema inmune, una reacción desmedida, ¿verdad?, que va a traer muchas... la activación y va a traer más células del sistema inmune que van a producir las citoquinas, que no son otras cosas que unas proteínas que van a comunicarse con otras células del sistema inmune, aumentando esas respuestas, ciertamente, y son lo que vieron al final, cosas como interluquina 6, interluquina 1, TNF-alfa, ¿verdad?, y si ustedes quieren quizá añadir algo más a esto. Mira, la infección por COVID tiene básicamente dos fases. En primer lugar, la fase viral, tú te contagias con el COVID, tienes el virus, vas a tener unos síntomas, catarrales, dolor de cabeza, fiebre, pérdida de sabor, de olfato, puesta en el diarrea, es un sinnúmero de síntomas. El virus comienza a desaparecer ya para el día 5 o 6, ya no hay virus, pero ese virus causó un estrago, y cuando el cuerpo registra que entró ese virus, por alguna razón dispara una respuesta inmunológica para protegerse, que no solamente mata al virus, mata todo lo que tenga a su alcance, y entonces ahí es que comienza a matar células en el pulmón, células en el cerebro, corazón, y cuando viene a haber, esa es la llamada tormenta de citoquinas, cuando el paciente se complica y cae en un respirador y te cae un intensivo, ya el virus no está. Tú estás tratando, básicamente se convierte de un problema de infecciosa, de un infectólogo, a un problema inmunológico, que es que, y eso es una cosa que tú conoces muy bien como reumatólogo, y entonces esa respuesta desmedida es la que causa todo el daño en el cuerpo. Imagínate tú que tú tienes una finca con una plaga, y puedes fumigarla, pero de momento tú trajiste un ejército de mil personas para una finca de dos cuerdas, para que te la fumiguen en ese momento. No solamente van a fumigarte y van a acabar con el hongo que tenía, van a acabar con la cosecha completa y acabaron con la finca, eso es lo que pasa aquí. Tú tienes un agente que está infectando una cosecha, y trajiste más gente y más veneno de la cuenta, y no solamente mataste el agente, sino mataste la finca completa, y eso es lo que ocurre básicamente con COVID. Y esa es una analogía bien buena para que la gente pueda entender realmente lo que ocurre, porque esa inflamación va a ocurrir en cualquier proceso infeccioso, ¿verdad? Va a ocurrir en un catarro simple. Dengue, dengue lo hace también. Sin embargo, no es a esta magnitud, esto es algo muy exagerado, muy grande, ¿verdad? Por eso es que la analogía es buena y por eso es tan difícil de controlar, y tiene unas citoquinas que quizás son importantes controlar, y es lo importante de la investigación que ustedes hicieron, ¿verdad? Reconoce cuándo ocurre eso. Cuando ese estudio comenzó, comenzó en el verano del 2020, en ese momento no había absolutamente nada para tratar el virus, nada, nada. Había teorías sobre la hidrocloroquina, el plaquenil, que Trump le dijo a todo el mundo que usaran eso y se bebieran dos cucharadas de cloro y todo ese tipo de cosas. No había nada. Entonces, Fernando me llama, me dice su teoría, y dice, pero Fernando, si en los años 80, con BH, que Carmen participaba de esos pacientes también, en los años 80, aunque Carmen es bastante menor que yo, los pacientes de neumocitis carini, que es un parásito pulmonar, esos pacientes desarrollaban un proceso inflamatorio y nosotros dábamos esteroides para bajar la inflamación en lo que el antibiótico le hacía efecto para que no cayera un respirador y eso luego se publicó y se convirtió en standard of care. Le dábamos esteroides a todos los pacientes que tenían neumocitis carini por cinco días y esos pacientes no caían en un respirador. Entonces, cuando yo hablo de esto con Fernando Cabanilla, dice, Fernando, esa idea es maravillosa. Entonces, comenzamos a hacer este estudio utilizando esteroides en la fase inflamatoria, porque ya los ingleses habían hecho ese estudio usando dosis más bajitas de otro tipo de esteroides y encontraron que si lo usabas desde el principio, cuando estás en la fase viral, los pacientes les iba peor. Así que nosotros esperábamos ir usando parámetros inflamatorios. O sea, había unos marcadores inflamatorios que seguíamos y los usábamos aguanta, 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 hasta que cuando entraba en esa fase inflamatoria, ahí comenzamos a usar los esteroides y la mayoría de esos pacientes no se complicaban. Y quizás, bueno, quizás ir un poquito hacia atrás y recordarle al público las fases, ¿verdad? Y cuánto duran y lo que ocurre, para que puedan entender bien de lo que hablamos. La fase viral dura unos cinco a siete días, ¿ok? Y ya al séptimo día, el virus comienza a bajar y comienzan a subir todos los marcadores inflamatorios. Nosotros usualmente nunca tratábamos con esteroides en los primeros siete días. Era después del séptimo día. Estamos hablando del virus del 2020. El Delta es otro juego. El Delta complica a los pacientes dos días antes. Antes era entre el día siete, ahora ya para el día cinco, el paciente que se va a complicar, se complica. Así que eso se alteró un poquito. Pero cuando el paciente ya no tenía virus, que comenzaba la fase inflamatoria, ahí es que comenzamos nosotros a usar los esteroides y funcionaron muy bien. Y ese tiempo, entonces, es importantísimo para poder... Sí, el timing, el timing. El timing es como en los deportes. Si tú atrasas el bate, la bola va para el Rayfield. Si lo adelanta, va para el Rayfield. O sea, es el momento que tú quieras darle esa bola. Y ya que estamos en tratamiento, quizás podemos hablar un poquito, ¿verdad? La doctora también puede aportar un poco a esto sobre los tratamientos que tenemos disponibles hoy en día, porque la cosa ha seguido cambiando de forma positiva, ¿verdad? Tenemos muchas más alternativas de tratamiento. Claro, y en un futuro, nosotros lo que queremos, ahora tenemos las vacunas que evitan infección y evitan enfermedad. Pero en adición a las vacunas, ya tenemos medicamentos como anticuerpos monoclonales, que al principio eran una infusión, ahora son una inyección subcutánea, parecido a lo que es la insulina, que se le da a una persona y le protege de 6 a 8 meses. Y ahora mismo están aprobados para una persona que se expone y no está infectado, o para una persona recién cercana a alguien que tiene la infección. Así que previo a la exposición, después de la exposición, tenemos esos medicamentos aprobados para ese uso. En adición vamos a tener, y ya tenemos, medicamentos antivirales por boca que se van a dar en la fase temprana. Y eso evita que la persona se enferme. Así que fíjate que en términos de estrategias terapéuticas, tenemos prevención con vacunas importantísima. Tenemos también estos medicamentos antimonoclonales y tenemos los antivirales, que toda esa combinación de estrategias nos van a ayudar a poder controlar, no solo que alguien se enferme, se infecte, sino quizás que no se enferme. Y esos antivirales, para los que nos escuchan y nos ven, es la pastilla que ha estado tanto en las noticias de Merck, que fue aprobada hace poco, es ese medicamento. Y una de Pfizer que está por aprobarse. Es importante, lo que trae Carmen, es que los esteroides que se usan en la fase inflamatoria, después del quinto día, sexto día aproximadamente, estos antivirales, si los vas a usar, hay que usarlos en los primeros cinco a seis días. Si por ejemplo el Regeneron, si me llaman a mí para un Regeneron, en el día ocho o nueve, claro, tiene que tomar en consideración la oxigenación del paciente y un sinnúmero de cosas. El día ocho o nueve de síntomas, no desde que se hace la prueba, hay que diferenciar las dos cosas. Una es, me hice la prueba ayer, pero tengo síntomas de hace cinco días, pues tú cuentas desde hace cinco días. Si me llega un paciente en el día ocho, en el día nueve, para darle Regeneron, por ejemplo, que es intravenoso o subcutáneo, yo digo, yo creo que ya no le va a hacer nada porque ese virus ya desapareció. Así que si se complica, estamos en el momento inflamatorio, no en el momento viral. Entonces, es el juego que uno tiene, porque, por ejemplo, tiene Regeneron y tiene síntomas, dáselo. No, ¿desde cuándo le empezaron los síntomas? Porque puedes cometer un error. Darle Regeneron y que el paciente vaya en vías de complicarse y se te complique. O sea, que uno tiene que hacer, analizar desde cuándo empezaron los síntomas. Entonces, a base de eso, uno toma la decisión. Y te voy a interrumpir ahí para añadir que esa persona que tiene esa enfermedad, vamos a decir, una persona, una familia, que ya lo tienes como caso índice, podrías utilizar esos medicamentos en los familiares cercanos, en los vecinos que estuvieron cerca de esa persona, para que ellos no se infecten. Así que no solo vacunas, pero a esta persona, la gente que está alrededor puede protegerse con tratamientos adicionales. Y eso es importante para que la gente lo sepa. Y lo otro, quizás podemos decirle a la gente, ¿cómo manejar eso? Una vez ya tienen los síntomas, ¿y dónde pueden ir? ¿A quién deben acudir primero? Mira, hay varias cosas. Número uno, yo creo en dar tratamiento, el paciente que no tiene síntomas, que no tiene síntomas, para evitar que se arregle síntomas. Ahora, si tú tienes que escoger entre una persona que tiene 85 años versus una persona que tiene 25 y tiene las tres vacunas, pues entonces, si hay, porque ha habido escasez de resnerón en un momento dado, lo ha habido, pues entonces ahí tú escoges eso. Si me lo pones a la señora que tiene cuatro días de síntomas, que tiene 85 años, y este lo observamos. O sea que son cosas que no tienen que juzgar, porque la cantidad de pacientes que hay en Puerto Rico todos los días con COVID, pues tenemos que bregar con la cantidad de resnerón que pueda haber en ese momento. Tú me entiendes. Y eso no está ocurriendo ahora, pero ha ocurrido en el pasado. Dice, espérate, ¿cuántos vayas tenemos aquí ahora? Y tenemos tantos referidos. Y entonces, ahí es que tú dices, espérate, ¿cómo está este? ¿Se vacunó o no se vacunó? ¿Cuándo se vacunó? Y ese tipo de cosas. Uno toma decisiones a base de eso para proteger el vulnerable, porque las probabilidades de que este se te complique son bajas. Pero también sabes que esa persona que no recibió el resnerón tiene virus en la nariz y lo puede transmitir a otras personas. Que eso es un juego que uno tiene que tener todo el tiempo. Ahora, con lo que estaba hablando Carmen, que ahora vamos a tener pastillas orales, obviamente son pastillas orales, tienen que ser orales. Y viene también tal vez uno de Pfizer. Tenemos los parenterales que es como Regeneron y antes había Bamblanivimab, que con el Delta no funcionó tan bien. Había que combinarlo con otro. Pues tenemos un armamentario que en el 2020, cuando usamos esteroides, tenemos que esperar, sentarnos y esperar que el paciente se complique en la fase inflamatoria. Ahora te puedo tratar. Ahora podemos evitar que llegue a la fase inflamatoria. ¿Se sigue usando en esa fase inflamatoria agentes en contra de interleuquina 6, inhibidores de YAC, como estábamos haciendo quizás hace unos meses atrás? El tocilizumab es una cosa, pero sin embargo, el tocilizumab funciona con la interleuquina 6, con los receptores de interleuquina 6. Si el paciente no tiene elevación de interleuquina 6, que hay laboratorios que te la hacen cada dos días o todos los días, pues si ese paciente no tiene elevación de interleuquina 6, probablemente el tocilizumab se le puede dar, no va a tener efectos secundarios, pero no va a ser tan efectivo como el esteroide. Ahora, si el paciente en la fase inflamatoria te trepó la interleuquina 6, ese paciente se beneficia del tocilizumab. Quiero decir aquí que entonces fíjate como nosotros tenemos no solo armamentarios de intervenciones, sino pruebas diagnósticas que podemos usar para predecir y anticipar qué tratamiento es el mejor para cada persona. Y eso es importante, que la gente entienda que las opciones son muchas, que necesitan hacer esa consulta, ¿verdad? Para que entonces el médico pueda determinar en qué etapa está el paciente, cuáles son sus síntomas y cuál es el medicamento adecuado, ¿verdad? ¿Deberían empezar con su médico primario o deberían ir a un hospital? Mucha gente entiende entonces, cuando tienen síntomas y no se sienten bien, o a una sala de urgencia. El médico primario, el médico primario, y hay infectólogos que pueden llamarlos y consultar con ellos. Y hay gente que conoce esta enfermedad ya bastante bien y tienen contacto con especialistas. Pero yo entiendo que deben ir al médico primario enseguida, porque cada vez más y más y más el médico primario en Puerto Rico ha aprendido, se ha educado, lo han educado, lo han educado para bregar con COVID. Y ya un médico primario, ya en la mayoría tú los coges, saben que la fase viral pueden usar, te regeneraron cada vez, son más los referidos en los diferentes centros que tiene el Departamento de Salud y también se puede dar en la casa, o sea, por las compañías de infusión. Pero cada vez los médicos primarios conocen mejor y mejor y mejor cuándo y cómo. Es importante que la gente lo entienda para que no acudan necesariamente a sala de emergencia, a una sala de urgencia cuando tienen síntomas, porque su médico primario los puede ayudar. Claro. Su médico primario también puede consultar a una institución que les ayude a dar medicamentos o un infectólogo para poder también darle tratamiento y es importante entonces que sepan cómo hacerlo. Sí, en la página del Departamento de Salud, en el portal del Departamento de Salud tiene un montón de información para personas que sospechan que tienen COVID o para personas confirmadas con COVID, qué diferentes estrategias de tratamiento y dónde buscar ayuda. O sea, que no te quedes en la casa pensando, pues tengo COVID, me voy a quedar aquí a ver qué pasa, busca ayuda, busca ayuda para que se te diagnostique y se te hagan las evaluaciones. Eso es importante también porque es una fuente buena de información y es un problema que tenemos quizás en estos tiempos. la gente no necesariamente busca las fuentes serias de información. En el Departamento de Salud sí hay información para que la gente pueda dirigirse un poco, ¿verdad? Si lo que dijo Carmen se hace, porque esto tiene diferentes etapas pero ya hay diferentes formas de tratar, diferentes medicamentos para tratar esto. Si esto se hiciese, realmente la cantidad de hospitalizaciones y la mortalidad sería cero. Si los bregas, o muy poca hospitalización y menos mortalidad. Si tú lo bregas desde el principio y lo sigues, lo sigues desde el principio, realmente no tendría que ir al hospital. No se complican. Importante información. Nos queda hablar de vacunas y lo vamos a hacer, pero vamos a hacer una pausa y seguimos con más expertos en salud. Y regresamos a expertos en salud. Aquí de nuevo con el doctor Javier Morales y la doctora Carmen Zorrilla. Seguimos hablando de COVID-19 y vamos a hablar un poco sobre el Omicron, ¿verdad? Que es lo que ha estado en las noticias en esta semana todo el tiempo para que entiendan un poquito sobre lo que ha pasado con el virus, las mutaciones. Tenemos Delta, ahora tenemos Omicron, ¿verdad? Así que es importante que todos entiendan cómo esto se da, ¿verdad? Y quizás los doctoros nos puedan hablar un poquito sobre lo que pasa. Bueno, cuando tú tienes un almacén de virus y el almacén lo tienes en la gente no vacunada, pues las mutaciones van a existir. Mientras haya gente sin vacunarse, las mutaciones van a seguir y seguir y seguir. Es importante decirte que, por ejemplo, todavía no se sabe, pero luce que esta cepa de Omicron es mucho más contagiosa que la Delta, pero tal vez luce que no sea tan severa en la enfermedad que causa. las mutaciones ocurren espontáneamente, pero también un virus se acerca, puede dar cerca a otro virus que esté circulando y ellos pueden intercambiar material genético. Ejemplo, coronavirus, ¿conocenlo? Coronavirus lo conocen ahora como el coronavirus 19, que fue el que ha causado toda esta millones de personas contaminadas, ya han muerto montones y cientos de miles de personas, pero el catarro común es un coronavirus, ¿ok? Y entonces aparenta ser que, y esto ocurre en las infecciones de orina también, una infección de orina, por ejemplo, por una bacteria que se llama Escherichia coli, puede tener este patrón de resistencia a antibióticos y después te aparece una clepsiela con el mismo patrón y es que se intercambiaron plásmidos de uno a otro y entonces le pasó la resistencia a la otra. Y este coronavirus aparentemente tuvo un amorío con otro coronavirus de catarro y entonces cogió las mutaciones del catarro y tal vez no es que lo debilitó sino que se está comportando más como un catarro o una monga fuerte. ¿Ok? Todavía es muy temprano para decir esto, pero esa es la forma que ocurren las mutaciones. Entonces, cuando tú vas a bregar con estas mutaciones y el sistema inmune con las vacunas, se está viendo que las personas, las vacunas que están y las han hecho muy rápido y te voy a explicar por qué se han hecho rápido. Al cabo, después de dos meses, por ejemplo, de Pfizer, comienza a bajar la cantidad de anticuerpos que tú tienes circulando. La de Moderna tarda más en bajar, pero a la larga va a bajar también, igual que Johnson & Johnson. Estas, tú oíste hablar de que una, ya Pfizer y Moderna podrían tener una vacuna contra esta variante en dos o tres meses. Dice, pero ¿cómo es eso posible? Pues mira, eso es posible. Primero, estas vacunas por biología molecular se llevan ya trabajando desde 2003 cuando ocurrió el SARS, 2012 cuando ocurrió el MERS y ya conocen ese virus a la perfección y eso está en computadora. Imagínate un juego de Lego. Tú tienes un juego de Lego y tienes esto montado y dices, bueno, aquí tenemos esta mutación que es la amarilla. Ok, tú coges el Lego amarillo y lo pones en la construcción que tú tenías. Entonces, la vacuna que te van a poner ahora te va a proteger contra esa mutación. No quiere decir que las vacunas actuales no protejan porque la cantidad de anticuerpos es tan grande con el booster que te va a agregar bien y si te va a dar te va a dar un catarro bien leve. Por eso es que ahora más que nunca para evitar que esto siga mutando porque esto es bien contagiosa y domine a la delta, este es el momento de fomentar el uso de la tercera vacuna. Pero, de aquí a ocho meses vendrá otra y tú pondrás, cambiarás el amarillo por el azul porque eso ya está montado y esa es la facilidad de la biología molecular como se conoce. Y eso es importante que la gente lo entienda porque mucho escepticismo a veces parte por el tiempo récord en el que se hicieron estas vacunas pero es importante pero es importante que la gente entienda ese concepto. Eso está montado desde el 2003. Exacto, que eso viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el SARS y el MERS desaparecieron y digo, el SARS desapareció, volvió el MERS y cuando tenían la vacuna lista desapareció. Entonces llegó esta pero ya tenían toda la experiencia de la otra vacuna que hicieron. Vamos a cambiar esto por esto, esto por esto. La probaron y se prueba en tejido humano no en persona en tejido y entonces pues esto es efectivo y ahí es que donde se tiran animales enseguida se van con humanos y eso fue lo que ocurrió aquí pero es una vacuna que se la inventaron en cuestión de dos meses no eso venía caminándose desde ya y por eso es que cada mutación que salga en dos o tres meses te pueden tener una vacuna para eso. Correcto y porque pueden salir más mutaciones. Claro, pero también aclarar que a pesar de que esas otras infecciones de coronavirus previas no duraron todos los tiempos que esta esta es una pandemia que ha acogido todos los países y llevamos dos años con esta pandemia. También quiero aclarar que no malinterpretemos que este Omicron parezca menos agresivo porque ya por ejemplo en el país de Sudáfrica donde esa es la cepa prevaleciente cuando están haciendo los análisis de mutaciones la semana pasada murieron dos adolescentes que se piensa que fueron por esa cepa mutante así que a pesar de que causa menos enfermedad en los niños que se los hospitalizan y los dan de alta en par de días si hay alguno de esos jóvenes que tienen condiciones médicas pues puede tener su efecto más adverso así que tenemos que cuidarnos como quiera con esa tercera dosis también. Y esa tercera dosis entonces es la clave para poder combatir esta nueva cepa. Es importante quizás explicarle un poquito a los que nos ven con esta imagen lo que ocurre con esas mutaciones que están ocurriendo en las proteínas de las espículas de los spikes del virus no sé si quieran comentar algo de eso. Tú tienes la espiga y tú sabes que tú vas a crear una vacuna contra esta, 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 esta y esta y esta proteína de la espiga y de momento tú tienes la proteína A la proteína B la proteína D la proteína F y la vacuna está contra esa y de momento la F te cambia a G con una mutación y la A te cambia a Y así que esa vacuna en vez de ser efectiva contra cuatro proteínas va a ser efectiva contra dos. Es una cuestión de llaves y cerraduras y eso te debilita la vacuna pero, pero acuérdate tú tienes un sistema inmune que tiene una memoria y te produce también anticuerpos no específicos tú tienes los anticuerpos neutralizantes si este anticuerpo neutralizante te falla esta memoria te va a empezar a producir otros anticuerpos que tal vez ataquen el virus por otro lado que no son las espigas y eso es como funciona el sistema inmune pero si tú tienes dos vacunas y te pones la tercera el virus puede mutar y todavía las vacunas van a ser efectivas. Y eso eso también es un concepto muy importante porque no importa cuánto asuste el hecho de que tenemos mutaciones nuevas son cosas que son esperadas ciertamente van a salir más y lo importante es seguir vacunando seguir protegiéndose y no tenemos ya mucho tiempo para esto pero vamos entonces a seguir en otro segmento hablando más sobre la vacunación y lo que ocurre alrededor de todo el mundo que es muy importante nos queda también hablar sobre el embarazo y COVID-19 pero ahora nos vamos a una pausa y no se mueva porque regresamos con esa información y regresamos antes de eso con el doctor Morales y más respuestas a las preguntas que ustedes nos han enviado acerca de COVID-19 en Expertos en Salud. Y regresamos aquí a Expertos en Salud de vuelta con el doctor Morales y vamos a resolver algunas de las dudas que ustedes mismos nos han enviado a través de las redes sociales sobre COVID-19 en esta sección que llamamos Tus Expertos Responden. Vamos a estar preguntándoles preguntas rápidas que nos han enviado ustedes al doctor Morales para que puedan tener contestación a las cosas que a ustedes realmente le preocupan así que empezamos con esta sección que es un poquito más movida más rápida ¿Listo doctor? Listo. La primera pregunta nos viene desde Colombia y la hace Araceli y pregunta ¿Es verdad que la vacuna solamente protege los primeros tres meses luego de ser aplicada? No. Sí protege. Pero sí protege. La confusión existe en que las vacunas después de los tres meses comienzan a bajar anticuerpos y por eso es que existen los refuerzos. La vacuna te va a seguir protegiendo en menor grado después según van pasando los meses y por eso hay que ponerse el refuerzo. Importante que sepan que la protección continúa. Baja la intensidad pero continúa. Y nos pregunta Álvaro la siguiente pregunta ¿Es verdad que la vacuna contra el COVID-19 podría provocar infartos y enfermedad cardíaca a largo plazo? Eso no. Ningún efecto secundario en cuanto a cardiovascular a largo plazo. Y se ha hablado y ha habido en la prensa algo de esto pero ciertamente eso no es correcto es importante que lo recuerde. eso no existe no se ha probado nada de eso absolutamente no. Correcto. Próxima pregunta nos llega desde Miami la hace Rosemary nos pregunta ¿Es verdad que la vacuna contra el COVID-19 tiene nanochips y elementos tóxicos como el arsénico? Yo me preocuparía más por la cantidad de comida con alteraciones genéticas y los salmones con alteraciones genéticas para que sean más grandes que con esta vacuna eso no es cierto absolutamente falso. Lo importante es que recuerden esas cosas que siguen saliendo en las redes no tienen una fuente confiable detrás de ellas y tienen que escuchar lo que nos dice el doctor nada de eso todo eso es incorrecto debo decir. La próxima pregunta nos viene de Ingrid desde Venezuela que nos pregunta ¿Es verdad que la vacuna contra el COVID-19 modifica genéticamente a los niños? Falso, imposible porque esa vacuna las vacunas no entran al núcleo de las células es imposible que entren al núcleo de las células por tanto no pueden alterar el material genético del ser humano eso es una cosa que es totalmente falso invento de la gente que no saben lo que están diciendo. Cierto la próxima pregunta es una pregunta interesante y la pregunta Marcos y es la siguiente ¿Podría la vacuna contra el COVID-19 provocar o empeorar el desarrollo de otras enfermedades como la diabetes? Ningún es totalmente falso la vacuna de COVID-19 no altera ninguna enfermedad existente o que tú vayas a desarrollar en el futuro y eso es importante porque alguna gente luego de la vacuna tienen síntomas donde piensan que se les está observando una de las condiciones pero no es necesariamente que causa ¿correcto? Correcto como toda vacuna toda vacuna va a tener efectos secundarios locales hinchazón malestar general te puede dar fiebre o malestar general por un día y eso se debe al disparo de tu sistema inmune produciendo anticuerpos ok si eres tienes X enfermedad te vas a sentir tienes artritis por ejemplo tú que eres reumatólogo pues te vas a dar un poquito más de la cuenta de la coyuntura y al segundo tercer día está perfectamente bien eso no va a exacerbar ninguna enfermedad así es y es importante que recuerden esa explicación porque es una explicación muy bien muy bien hecha simple para que entiendan que los efectos secundarios o que pueden sentir pasajeros después de la vacuna no tienen que ver con la aparición o el desarrollo de otra condición ciertamente agradecemos al doctor Morales por esta valiosa intervención y ahora a propósito de iniciativas científicas vamos a ver esta nota que preparó nuestro periodista Sergio Ortiz sobre la plataforma clínica mundial de la organización mundial de salud para el COVID-19 adelante Sergio saludos debido a que el conocimiento a nivel mundial sobre la historia del COVID-19 sus características clínicas factores pronósticos y resultados continúan siendo incompletos la organización mundial de la salud ha creado una plataforma clínica global de datos anónimos para pacientes con esta enfermedad esta plataforma es completamente segura y se encuentra protegida y tiene como objetivo descubrir las características clínicas del coronavirus además de identificar las variaciones con los resultados la OMS invita a los miembros de los centros de salud y a otras entidades a participar en el esfuerzo global para recopilar estos datos clínicos anónimos relacionados con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 además de contribuir con datos para esta plataforma gracias a estos datos recuperados la OMS publicará informes oficiales periódicos que presenten información sobre las características de esta enfermedad para informar las pautas de manejo clínico y optimizar las respuestas de salud a nivel público también crearán análisis de poblaciones más pequeñas como niños y mujeres embarazadas y poblaciones con co-infecciones las entidades que estén interesadas en contribuir con datos para esta plataforma solo deben inscribirse en la página web esperar la confirmación con las credenciales de inicio de sesión y finalmente llenar el formulario físico o virtual regresamos al estudio con nuestros expertos en salud y ahora para hablar sobre el personal de salud vacunación en niños y las implicaciones de una pandemia tan larga en nuestra vida diaria recibimos al doctor Víctor Ramos Otero reconocido pediatra y presidente del colegio médico cirujano de Puerto Rico bienvenido de saludos gracias por la invitación un placer tenerlo aquí doctor y quizás quisiera hablar primero sobre verdad su función como pediatra hablar de un poco de niños y adolescentes como el COVID ha afectado a los niños y adolescentes y también tocar un poquito sobre la vacunación bueno primero los niños participan de la pandemia así que los niños se infectan igual que se infectan los adultos ciertamente los niños suelen tener síndromos más leves que los adultos pero hemos tenido niños en Puerto Rico que han fallecido de COVID niños con condiciones persistentes pero también niños saludables así que es una ruleta rusa a quien le va a dar enfermedad severa así que necesitamos que todos los niños que están hábiles para vacunarse que ahora son los mayores de 5 años 5 a 11 con la vacuna pediátrica mayores de 12 con la misma vacuna que se vacunan los adultos vayan y se vacunen verdad es importante vamos muy bien en la vacunación pediátrica y mucha gente piensa que los niños no están protegidos porque no tenían vacuna hasta ahora pero ellos no se han ido a poner el refuerzo porque piensan que ya están protegidos necesitamos que se pongan el refuerzo esto no es una vacuna de virus vivo va bajando con el tiempo y necesitamos urgentemente que la gente vaya y se ponga su refuerzo para protegerse ellos pero para proteger a los niños y al resto de la gente que vive es una estrategia de familia solamente los niños sino los papás los abuelos todo el mundo tiene que tener las vacunas que le corresponden es importante que todo el mundo ciertamente lo entienda y quizás que le podemos decir a los papás que todavía le tienen miedo a la vacuna porque por algunos de los efectos secundarios o de las cosas que se han dicho que pueden ocurrir con los niños la vacuna pediátrica es distinta tiene una formulación totalmente distinta no se ha demostrado ningún efecto secundario con la vacuna de 5 a 11 excepto los que tengan una reacción alérgica a esa primera vacuna pero por ejemplo en los mayores de 12 han habido casos aunque poquitos de miocarditis todas esas cosas nada de eso hay en la vacuna pediátrica nada de eso ha ocurrido en todas las vacunas pediátricas que han puesto alrededor del mundo lo único reacción alérgica uno puede ser alérgico a cualquier cosa que sea alérgico pero no hay ninguna otra indicación para ponerse la vacuna pediátrica al contrario a los niños muy contentos probablemente es la única vez que vienen contentos a que los pinchen porque están muy conscientes de que ellos quieren pasar una navidad segura de que quieren compartir con sus compañeros en la escuela así que los adultos que cojan la recomendación de los niños interesante ese comentario porque es interesante ver como los niños adoptados hasta el uso de mascarilla sin estrés no se le quitan como los adultos peleando para nada ustedes van a ir a los parques y ver a los niños jugando con su mascarilla sin ningún problema sin esa desesperación de quitársela como tenemos nosotros muchas veces cuando estamos en distintos sitios así que yo creo que debemos aprender un poco ciertamente de eso y me gustaría también que habláramos un poco sobre el COVID-19 en general tenemos unas gráficas que vamos a ver sobre las consecuencias de COVID lo que puede causar lo que se ha estado viendo que puede causar con el COVID-19 las cosas que se han estado publicando como ven acá enfermedad renal arritmia diabetes fibrosis pulmonar pérdida de cabello alzheimer son algunas de las cosas que se han ido recopilando que han ocurrido luego de que ocurre la infección es importante que la gente entienda que el virus como puede causar el problema pulmonar puede causar otras cosas en otros sistemas sí, lo que pasa es que la gente asocia que el virus solo ataca los pulmones un virus puede atacar cualquier órgano del cuerpo y tenemos encefalitis a la gente que le ataca el cerebro problemas renales a la gente que le ataca el riñón y hemos tenido médicos en diálisis y uno que falleció primero estuvo en diálisis y es lo que quizás vemos en la próxima gráfica si nos lo pueden poner para que el doctor siga explicando lo que puede ocurrir en los distintos sistemas acá como lo ven acá sí, en el cerebro perdida de memoria corta y mediano caso y lo peor es que le de una encefalitis ¿verdad? por el virus y eso ha pasado perdida de peso de gusto sabemos que pierden el gusto y el olfato eso parece que no pasa con Omicron pero con las otras perdida de voz si estás intubado el daño de tener un tubo en la garganta siempre va a estar ahí el corazón el virus entra por una célula que se llama ACE que es donde trabajan muchos de los medicamentos de la hipertensión por eso tenemos mucha gente que se va en unas crisis hipertensivas brutales con el COVID porque por ahí es que entra y baja los efectos de los medicamentos de corazón que lo mismo ocurre con la circulación los riñones pues tenemos mucha gente que estaba tenemos muchos pacientes en Puerto Rico que no han llegado a in-stage renal disease pero tienen fallo renal en su primera etapa y el COVID le ha acelerado el paso hacia hacia esa hacia esa enfermedad enfermedad renal así que que sí ciertamente es importante porque puede afectar todos los órganos del cuerpo y la información es súper importante porque como ven las consecuencias de la infección y la secuela que puede traer los órganos que puede afectar sobrepasan pero por mucho pero por mucho los efectos secundarios de la vacuna que usualmente son de dos a tres días nada más 24, 48 horas hay gente que no le da nada hay gente que le da efectos leves hay gente que los patea duro pero eso es que están haciendo anticuerpos eso no es malo eso realmente es lo que queremos ver que sentir que el sistema está reconociendo esa vacuna y está creando esos anticuerpos y es lo que sentimos después de la vacunación y por último también queríamos presentar una gráfica de mortalidad para que la gente entienda la magnitud de lo que ha causado este virus a través de todo el mundo es importante el COVID tiene 2% de mortalidad y la gente puede decir pero eso es bien poquito pero estos virus que tienen poca mortalidad el problema es la cantidad de gente que afecta si ha contagiado 200 millones de personas y se muere 2% de 200 millones eso es un montón de gente así los virus que son más agresivos ébola marbur no crean una pandemia y por qué si son más malos porque como decía estás enfermo y a las 2 horas están en el hospital solo puedes infectar a los que están alrededor tuyo en el hospital pero la gente que se siente tal vez un poquito enfermo con estos virus que no son tan mortales pues van a trabajar van de viaje y ahí es que se esparce el virus y entonces empieza a ser malo por volumen porque como infecta tanta gente al 2% es un montón es un montón de personas y ahora los virus cuando hablamos de mutaciones la gente está asociando que todas las mutaciones son para ser peor los virus pueden mutar para ser más benignos porque el virus necesita un huésped si mató a todos los huéspedes no hay virus así que el virus necesita el huésped y influenza por ejemplo se ha mutado mucho para tener menos mortalidad pero entonces de nuevo mueren miles de personas de influenza porque es por volumen por la cantidad de gente que infecta pero eso es importante que la gente vea las cifras de fallecimientos a través de todo el mundo precisamente por lo que explica el doctor el volumen por la magnitud en la cual la gente se va contagiando a través de todo el mundo especialmente en la época en que vivimos que vivimos en una sociedad globalizada donde la gente uno está hoy aquí mañana en un país en el otro lado del mundo 24 horas de un lado y por eso es que esto se ha dado de esta forma así que es muy muy importante que la gente entienda este concepto lo otro que queremos hablar rapidito es el rol que ha tenido el colegio de médicos usted como presidente del colegio de médicos durante la pandemia ya no nos queda menos de un minuto pero nos gustaría que nos hablara tuvimos un call center al principio después empezamos en abril 20 las pruebas desde el 24 de diciembre estamos vacunando y ahora mismo en este programa estamos en la convención del colegio empezó ayer hasta el domingo así que el que no ha ido de los médicos a la convención todavía tiene la oportunidad de recibir sus créditos es importante para que estén al día y sigan ¿verdad? sigamos educándonos sobre lo que está pasando agradecemos al doctor Ramos por esta estupenda intervención y ahora nos vamos a una pausa y regresamos con las implicaciones del COVID-19 no se retiren y de nuevo gracias a todos nuestros expertos y a todos los que nos sintonizan estamos aquí de vuelta en este último segmento del programa con todos nuestros distinguidos médicos invitados en el día de hoy para seguir hablando sobre COVID-19 en este último segmento vamos a terminar de hablar de la vacunación de la mortalidad del virus y vamos a hablar de embarazos con COVID-19 que es muy importante discutirlo ya que tenemos la doctora aquí y queremos quizás empezar con eso en este segmento hablar un poquito sobre cómo afecta o puede afectar el COVID-19 al embarazo qué cosas deben saber las mujeres embarazadas hablar un poquito de la vacunación también ciertamente si mira las personas embarazadas están más riesgos si adquieren el COVID si se infectan con el COVID de enfermarse no sólo más riesgo de enfermarse de enfermarse severamente de terminar en un intensivo y de inclusive morir embarazada y entonces tenemos problemas que tenemos pues va a haber una pérdida materna y posiblemente una pérdida fetal si una embarazada tiene COVID-19 tiene más riesgo de tener parto prematuro bebé de bajo peso preeclampsia un montón de complicaciones en el embarazo que pueden conllevar a severidad a la misma vez ya sabemos que el embarazo te presenta un riesgo sin embargo las vacunas en el embarazo funcionan de manera igual que las personas no embarazadas en términos de proteger así que y son igual de seguras así que la vacuna está recomendada en las personas embarazadas en cualquier momento del embarazo otra información importante es que los anticuerpos que la mamá embarazada forma como consecuencia de la vacuna cruzan la placenta llegan al feto y ese bebé nace con inmunidad con inmunidad de la mamá así que fíjate que estamos vacunando una persona embarazada y en realidad estamos vacunando dos la mamá y el bebé importante entonces que las mujeres entiendan que la vacuna es importante ¿verdad? durante el embarazo que quizás el miedo que ha existido ¿qué le podríamos explicar sobre el miedo a que tengan eventos adversos después de la vacunación y cómo eso le podría afectar al bebé porque es algo que se pregunta mucho si muchas tienen temor de que mientras se vacunan en el embarazo van a tener todos estos síntomas que las amistades le dicen que le dio la vacuna sin embargo la experiencia de vacunar embarazada es que tienen menos efectos adversos menos proporción de fiebre le cae mejor la vacuna en el embarazo que fuera del embarazo otra cosa importante que preguntan las personas embarazadas es si se tuvieron sus vacunas previos si necesitan el booster o el refuerzo de los seis meses si te cae el tiempo en el embarazo te debes de poner ese refuerzo como toda persona como todo el resto de la población yo te digo una cosa voy a tirar porque no me va en la ley IPA mi nuera yo la vacuné en el embarazo y tengo una nieta perfectamente saludable es importante la protección es importante la vacuna esos mitos de la vacuna te voy a dar un ejemplo que me ocurrió a mi hace 25 años atrás yo estaba buceando quise bajar a ver el Rhone que es un barco hundido al sur de Tortola entonces éramos seis había dos guías nos dividimos en dos grupos entonces uno de los guías era una australiana que había buceado el Great Barrier Reef a los que no conozcan el Great Barrier Reef es el arrecife más grande del mundo donde hay un animalito que le encanta estar ahí que es el tiburón blanco y el tiburón blanco todo el mundo sabe que es un animal bastante agresivo cuando acabamos de dar las dos bajadas ella estaba preparando un almuerzo a la una de la tarde y ese tipo de cosas la australiana y de momento yo oigo una gritería yo creía que la estaban matando era una cucaracha vio una cucaracha o sea que ella se enfrentaba a los tiburones blancos que los vio y los tocó y no podía bregar con una cucaracha o sea que la gente no está dispuesta o está dispuesta a enfrentarse al COVID y no a la cucaracha que es una vacuna eso es el ejemplo que yo uso para los que no se quieren es un excelente ejemplo que nos debe hacer pensar porque yo creo que a todos nos pasa en naturaleza humana a veces uno tiene unos miedos que no son racionales y uno tiene que poder agarrar un ejemplo como ese y decir ciertamente hay cosas que a mí me asustan que no sé por qué y sé que no me deben asustar y me asustan y es lo que pasa con las vacunas y tenemos que poder trabajar con eso como trabajamos con otros miedos ciertamente para poder realmente protegernos y proteger el resto de la población porque esa es la otra cosa que no hemos discutido de las vacunas que no solamente estamos protegiéndonos nosotros sino que estamos protegiendo a los seres queridos y al resto de la población y no vamos a salir de eso no vamos a lograr llegar a un mejor nivel de salud pública si no tomamos conciencia de eso quizás podemos hablar entonces un poco precisamente sobre 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 ese tipo de cosas también como como el hecho de que la disparidad de la vacunación en los distintos países en el mundo ha afectado el panorama mundial sobre el COVID-19 si sin duda yo me considero que soy ciudadano del planeta o sea yo soy ciudadano del planeta y yo entiendo que hay que bregar con la población mundial para tratar de vacunarla completa porque ese es el gran almacén de virus y las mutaciones salen de toda esa población sale en África la vacunación en África no llega a 26% y han salido ya dos mutaciones y van a seguir saliendo mientras esa gente esté sin vacunarse y el volviendo un poquito al embarazo para decir algo más sobre tratamiento ¿verdad? porque no se nos puede quedar ya no nos queda tanto tiempo pero me gustaría que repasáramos qué tratamientos pueden usar si alguno de las mujeres que están embarazadas importante que una embarazada una persona embarazada que tiene diagnóstico de COVID aunque tenga síntomas leves ya cualifica para los tratamientos de anticuerpos monoclonales la pastilla esa que salió el antiviral que salió está contraindicado en las embarazadas no se puede usar porque puede causar defectos así que una embarazada prueba de COVID inmediatamente anticuerpos monoclonales y manejo agresivo preventivo de que no se vaya a complicar y es importante también que la gente está mirando esta imagen que vean los riesgos que tiene una mujer embarazada que le da COVID que no está protegida ¿verdad? así que hay unos riesgos que es importante que las personas entiendan como parto prematuro bebé bajo peso preeclampsia aumento en mortalidad de ese bebé que nace y eso es importante que lo tengan en mente también como no nos queda mucho tiempo ya quisiera las impresiones finales nos gustaría que el doctor Víctor Ramos también nos hable un poquito sobre lo que está haciendo el colegio de médicos para precisamente propiciar este esfuerzo de vacunación nosotros seguimos nosotros seguimos en nuestro programa de vacunación que tenemos varios centros permanentes el principal en el mall de San Juan y el colegio y otros lugares y las pruebas de COVID en el Cerbicarro el colegio el lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde así que que seguimos haciendo haciendo el trabajo pueden ir llamar al colegio en los otros lugares donde estamos para los horarios 751-5979 y le van a decir dónde vamos a estar vacunando y cómo pueden acceder a las pruebas y quiero añadir que prácticamente en Puerto Rico cualquier centro de vacunación usted llega no necesita cita prácticamente usted puede ir a cualquier centro de vacunación sobre todo en los centros comerciales no necesita cita y se puede vacunar con lo que tengan en el momento importante y se pueden cruzar exacto esa es la otra cosa que quizás el doctor nos pueda aclarar se pueden cruzar que se recibió Pfizer la tercera puede ser de Moderna el que recibió Johnson & Johnson puede ser Moderna o Pfizer el booster o sea que ya los estudios están y se pueden cruzar y son muy efectivos y le agradecemos nuevamente a los doctores por tan buena información que nos han dado en el programa de hoy en Expertos en Salud queremos darte las herramientas para mejorar tu salud pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales que se presentan sin embargo también te recuerdo que la educación la perseverancia el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien haz ejercicio descansa mejor y lo más importante mantente positivo yo te espero el próximo viernes en otra edición del programa que promueve calidad de vida y conocimiento en medicina y salud pública expertos en salud hasta pronto y salud pública y salud pública y salud pública ¡Gracias!